Todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el ángel, todo el mundo necesita alguien Y yo busco la manera de encontrar, esos labios que me van a energizar Y esos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el ángel, todo el mundo necesita un alma Y yo busco un amor apasionado, el suspiro de una boca enamorada Y el bandecito misterio de una piel Y tú, quizás, quizás también, esta busca que busque el amor, siempre detrás de él Y tú, quizás, quizás cuento, traerás noche tras noche tendrás a quien amar Todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita agua Todo el mundo necesita un alma De repente alguien hoy nos presentó Y algo químico y profundo no sirvió Un relapago estalló mi corazón Quizás, serás, quizás Será Es lo que siempre busqué Y que no pude hablar Y yo, quizás, seré, quizás Seré Lo que anhelaba también Tú, yo, mi amor Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita algo Todo el mundo necesita alguien Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el alma Todo el mundo necesita un alma